¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bueno amigos, se viene un partido muy importante para Selección Panamá. Tenemos que hablar de la tía del Romantic Style Award, de la monarquía, del Baby Te Quiero. Amigos de Panamá, les pedimos una disculpa por estar un poquito perdidos en el tema de Panamá. Felicidades a la Selección de Panamá por haber derrotado a Francia. También tenemos que hacer un poquito un video acerca de eso. Pero ante nada, toda la Selección de Panamá, una selección muy fuerte. Y también ante todo, a toda la gente de Panamá, gracias por vernos. Suscríbanse al canal, dejen su buen like y apóyennos. Tenemos que hablar del tema Selección Panamá, un amistoso muy importante. Canadá contra Panamá en Vancouver, domingo 5 de junio, partido amistoso. Selección de Canadá, obviamente en su preparación rumbo al Mundial. Anuncia este partido realmente, pues muy, muy importante. Canadá anuncia, Panamá es un nuevo oponente para el equipo nacional canadiense el 5 de junio. En Vancouver se va a jugar el partido. La Selección de Christensen con sus estrellas contra también la Selección de Panamá y todas, la Selección de Canadá con todas sus estrellas. Es importante saber también que en el tema de Christensen, Panamá le ganó a Canadá el último partido, pero también casi, casi ya estábamos, ya sabíamos quiénes iban y no iban al Mundial. Y Canadá fue la mejor selección del pasado octagonal, una selección que con Jonathan David, Alfonso Davies, La Rai, Richie La Rai, Buchanan, Osorio, Eustaquio. Es un equipazo, es un equipazo la verdad del Canadá. Muchos jugadores allá en Europa, en el extranjero, y pues queremos ver realmente un gran equipo, un gran equipo formado ahí. Y todas esas estrellas europeas van a darle mucha pelea, van a darle mucha pelea al cuadro panameño. Unos quieren ir al Mundial, unos quieren ir para afuera, unos quieren ir mejorar su contrato. Amir Murillo se habla de que puede salir, Andrade también. Hay varios jugadores que les interesa mucho mostrarse ante Canadá. La mejor selección del octagonal fue Canadá. Fue Canadá. El mejor rival ahorita de Comacaf es Canadá, el nivel que tiene. Caramba, esperemos que le vaya muy bien a la selección panameña frente a este rival. Un rival que le va a exigir a lo mejor a Christensen. La preparación para el Mundial en el 2026 es muy importante. Tener a todos sus jugadores, ¿no? Tener al Coco Carrasquilla, a César Yanis, Amir Murillo, tener obviamente a Puma Rodríguez, a Biela Yarsa, Quintero, Freddy Gondolá. Tener todas las grandes figuras de Panamá enfrentadas hasta las grandes figuras de Canadá. Preparación de lujo. Ojalá y también Panamá logre hacer más, amarrar más selecciones, ¿no? Como la selección de Argentina que busca, va a jugar contra México. Pueden amarrar ese tipo de amistosos, selecciones de primer nivel. Esto le beneficia mucho al equipo de Christensen porque, pues, para la preparación, cualquier rival de esta envergadura siempre viene siendo un plus, ¿no? Para mejorar táctica, posesión, todo. Todo es importante en ese sentido. Y ojalá que Panamá logre vencer a los canadienses, logre ganar en su casa. Y repetimos, tiene todo. Tiene todo. Panamá físico, control. Bueno, y ojalá no sea como la otra vez que sea una goleada, ¿no? El equipo de Panamá, pues, repito, está el mejor técnico que tiene es Christensen. Y ojalá se quede muchísimos años más, que la liga mejore y que la vaya muy bien. Amigos del canal, ¿qué piensan? Panamá contra Canadá. ¿Quién va a ganar este 5 de junio en unos días? En unos días se juega ya en el BC Blaze Vancouver Canada, British Columbia. Dejen su like. Suscríbanse. ¿Qué opinan, amigos de la tía del Romantic Style, de Wall, de la monarquía, del Baby, te quiero, o qué opinan? ¿Qué nos pueden contar? ¿Les gusta o no les gusta? Amigos de la tía de Rubén Blades y de Manuel Rivera. Que dejen su like. Suscríbanse. Panamá contra Canadá. Aspiramos mi pronóstico. Vamos por un pronóstico positivo. 2 a 1 gana Panamá. Dejen su like. Suscríbanse. Un saludo.